Hola, soy Wilson Alfredo Vilasilva, Coordinador de Desarrollo Humano del Colegio José Eustacio Rivera, ubicado en Osme Pueblo y que este año abrió sus puertas. Anteriormente trabajé en el Colegio Juan Luis Londoño, ubicado también en Osme. Llevo ocho años con la Salle. Ser maestro la Sallista es transformar vidas a través del conocimiento y los saberes que se imparten en los centros educativos, no solamente para los estudiantes, sino también para toda la comunidad en general. Ser maestro la Sallista es un plus que garantiza vincular una gran cantidad de elementos y actividades que fortalecen el rol docente. Ser maestro la Sallista modifica la vida para ser o para tener mejor gestos que favorecen a la sociedad. Mi nombre es Miriam Amor y soy maestra del Colegio José Eustacio Rivera. Y para mí ser maestra la Sallista es un gran orgullo porque he crecido a nivel profesional y personal. He aprendido diferentes valores y entre ellos el significado tan especial de la fraternidad. Aspiro poder seguir perteneciendo a esta comunidad que aporta enormemente a nivel social y educativo. Muchas gracias. Gracias.